Hola, bienvenidos a Deliciosas Ideas. El día de hoy vamos a preparar croquetas de atún con papa. Los ingredientes para esta receta son un kilo de papa, dos latas de atún, puede ser en aceite o en agua, como quieras, un huevo, pan molido, aceite y sal. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestras papas. Nuestras papas ya están hervidas y les retiramos la cáscara. Ahora las vamos a aplastar. Nuestras papas ya están bien aplastadas. Ahora agregaremos aproximadamente un tercio de taza de pan molido. Tal al gusto. El huevo. Y nuestras dos latas de atún, las cuales ya drenamos. Ahora vamos a incorporar todos estos ingredientes. Ahora en un plato vamos a poner pan molido. Y con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a formar las croquetas. Tomamos un poco de nuestra mezcla. Empezamos a darle forma. Y las pasaremos por el pan molido. Y las pasaremos por el pan molido. Cubriéndolas de todas partes. Y las vamos a reservar. Ya que formamos todas nuestras croquetas, en un sartén vamos a poner a calentar bastante aceite para empezar a freírlas. Vamos a esperar a que el aceite esté bien caliente para poner nuestras croquetas. Las iremos volteando para que estén doradas de todos lados. Así es como quedan nuestras croquetas de papa con atún. Espero que te haya gustado la receta. Dale like al video y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!